Al final es el amor lo que define y lo que decide con quién uno va a salir. Yo no me quería casar con ella. ¿Y por qué? Si supiera, porque ya yo me había divorciado. Yo había venido de una relación donde no tuve hijos. Y yo dije, no. ¿Y cuál era el miedo entonces? No quería. Dije, me voy a quedar soltero. Y si algún día la conoces, yo le dije a ella, tú en tu casa y yo en la mía. Pero ella, ella lo cambió todo. Ella lo cambió todo. Cositas que pasaron, muy bonitas. Cosas bien lindas. No, no. Es que a veces yo pienso, porque ya yo me casé también. Y entonces me planteo a veces, ¿me casaría otra vez? La respuesta es que te diría que no. Yo te voy a, yo te voy a, es la primera vez que yo voy a decir esto. Yo estuve casado en aquel primer momento, tuve una relación por ocho años. Luego de eso, y no tuve hijos. Luego de eso, tuve otra relación cuatro años. La conozco a ella. Le digo, yo no tengo interés en casarme. Entonces, no sé por qué me da con hacerme un conteo. De esperma. Un conteo de esperma. Normal, un chequeito todo bien. Cuando yo recibo los resultados, que los abro, llamo a mi doctor y le digo, oye, este es el resultado, esto es lo que yo pienso. Y él se queda callado y me dice, me dice, sí, al rato, como que yo era un tipo que no podía tener hijos. Cuando yo conozco a mi esposa, y en ese momento le dije, ya estábamos en novio y toda la cosa, le dije, sabes qué, yo no puedo, yo no puedo seguir contigo. Yo no puedo seguir contigo porque yo no soy la persona que te va a cumplir tus sueños de que tú seas mamá. Entonces, yo no puedo ser egoísta. Dentro de todo lo egoísta que he sido, no puedo ser egoísta. Ella empezó a llorar, tal, 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 yo me fui. Varios días después, ella me llama y me dice, ¿yo puedo hablar contigo? Claro que sí, voy a su apartamento, cuento largo, corto, me dice, oye, a lo mejor nosotros no vinimos para ser papás. Pero yo con quien quiero estar es contigo. Eso lo cambió todo. Y después papá Dios le regaló. Después, papá Dios nos regaló a Marcus y Maximus, no te puedo decir que no dudé, en un principio, ella me regala, fue un día de mi cumpleaños, yo le digo, yo iba a grabar algo en Puerto Rico, y le digo, no sé qué es, pero va a ser un día, hoy va a ser un día especial, va a ser un día bonito, no sé qué es. Entonces, cuando yo llego a su apartamento, que íbamos a cenar con unos amigos, ella me entrega una cajita, cuando yo la abro, hay unos botines, hay unos botines, está la prueba de embarazo, y yo me quedé en shock, me quedé en shock. ¿Fue una sorpresa para ti mismo que no pensabas que eso nunca iba a pasar? Fue una sorpresa de todas maneras, vino la duda, ahí por eso te digo, fue injusto, porque dudé de ella, y cuando le dije, tal cual, es que yo... Fíjate que me sorprende, por eso no me hubiese pasado por la cabeza. Si yo me siento aquí a conversar contigo, yo sé lo que tú haces, yo sé por las cosas que estás pasando, yo soy un tipo que quiero ser, me gusta ser honesto. Honesto. Y dudé, y se lo dije, y ella me dijo, y cuando venga el resultado, yo no te quiero volver a ver. Oh my God.